Se espera una resolución y la convocatoria a la Asamblea de Cancilleres de la OEA tras el abordaje del informe de la Comisión de Alto Nivel sobre la crisis que vive Nicaragua, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nosotros esperamos, ¿verdad?, de que el Consejo Permanente de la OEA haga suyo, las recomendaciones de esta Comisión de Alto Nivel, que es contundente. Se rompió el orden constitucional en Nicaragua. Esa es una conclusión sumamente seria y esperamos de que el Consejo Permanente el día de hoy haga suya, esas recomendaciones. Esperamos también una resolución, no necesariamente tiene que ser el día de hoy, pero puede haber también en la Asamblea General Extraordinaria que se convoque este llamado. Hoy eres un grupo de exiliados, ¿el gobierno ha cumplido o no con este acuerdo? El gobierno no ha cumplido con nada. Hay presos políticos, el acuerdo del 28 de marzo tampoco lo ha cumplido, así que hay un incumplimiento total de parte de la dictadura. Juan Sebastián Chamorro no descarta que próximamente se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, posterior a la lectura del informe brindado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA. La Carta Democrática se está aplicando, se está aplicando el artículo 20 y con la posibilidad también que se aplique el artículo 21. Eso va a quedar bastante más claro y dilucidado una vez que se desarrolle el Consejo Permanente esta mañana. Seguir ejerciendo presión, presión nacional e internacional. No podemos estar indiferentes ante la barbarie, ante el acoso, ante los presos políticos. Bueno, se espera que se convoque efectivamente este Consejo, esta Asamblea General es extraordinaria para que la Asamblea tome una decisión más contundente de la OEA. Ya se están agotando los espacios políticos dentro de la OEA con esto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.